Voy a estar con vos y voy a cruzar las fronteras Para vivir con vos me basta una señal Y estaré pronto cuando quieras hacer Avísame cuando estés ahora Que yo ya no veo ahora Estás tan linda Cada vez más Y por tus piernas bailaré se encuentran Muchos de los inteligentes Avísame cuando estés ahora Avísame cuando estés ahora Que yo ya no veo ahora Avísame cuando estés ahora Que yo ya no veo 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 ahora ¡Gracias!